Acércate al punto de vista más cerca aquí. Las balotas se han detenido en el número 9, primera balota. Número 4 en la segunda balota. Número 7 en la tercera balota. Número 0 en la cuarta balota. 9, 4, 7, 0. 94, 70 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 94, 70. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Tierra Alca, departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano, si mucha plata quiere ganar, feliz tarde.